Bien, vamos a comenzar este otro capítulo más de este podcast con el buen Alda, tu servidor, Dani. Vamos a platicar un poco sobre el tema del fenómeno paranormal. Pero ahora sí que el interrogante me harás tú, porque no te gusta tanto el tema paranormal. No, pero así es que tú pregúntame, como dijera Armando Oyes, pregúntame. Armando Oyes. Armando Oyes. Así se llama. Pues es tu mermole, no? Es mi mermole, pero algo que quieras saber o me arranco con algún tema. No, ahorita vamos a empezar primero. ¿Por qué te gusta esto? Me gusta porque no tiene explicación. Ok. Y porque me ha tocado descubrir algo que yo era. Este, escéptico. O sea, es que no es lo mismo que te digan, ¿sabes qué? Vi tal cosa, escuché tal cosa, a que tú lo vivas. Sí. Entonces como que me quedó esa, esa espinita de, ¿de será o no será? Y el poder descubrirlo es un plus adicional a la incógnita que en su momento yo tuve sobre el fenómeno paranormal. Ajá. Yo puedo decirte esto nada más. Yo respeto le tengo. Ah, no, claro. Respeto, o sea, no es como de, porque conozco gente, bueno, no conozco, sino que, por ejemplo, Dross. Ajá. Hay youtubers, conozco otro youtuber que, que no cree, que hasta ha puesto a pruebas rituales y todo eso, y, y pues no pasa nada. Eso es una, pero yo no llego hasta ese, no voy a llegar hasta ese punto, o sea, no como decir, no creo en eso. Respeto tengo, o sea, estoy en medio. Sí, tú, por decirlo así, yo veo a los toros del corral, no me meto al ruedo, si es que yo de lejitos veo y. Exacto. O sea, bueno, yo también, o sea, sí, sí me gusta todo lo que tenga que ver el fenómeno paranormal y todo eso, pero como sé que es verdad, o sea, que no hay truco, por eso le guardo respeto, porque tampoco es como que, ah, este, se la voy a ir a metar al diálogo a las tres de la mañana al panteón, voy a jugar la, la guija allá al panteón, o sea, todas esas cosas, o sea, así como existe el bien, existe el mal, es verídico, eso es comprobable, hasta la ciencia sabe que, o sea, es cierto, existe el bien, existe el mal. Ahora, respecto a ello, sí hay que tener, desde mi punto de vista, respeto, porque, pues, tú no eres algo divino, eres un mortal, aquí en la tierra eres un mortal, como cualquiera. Eh, y si tú, por ejemplo, por ganar seguidores, por ganar likes, y todo eso, retas, a fuerzas sobrenaturales, que ni siquiera tú puedes comprender, no puedes jugar con eso. Entonces, pues, no, o sea, el que, el, el que me gusta a mí, el tema del fenómeno paranormal, no significa tanto que, eh, que yo quiera desafiar lo que con hechos científicos no puedo demostrar. Sí, claro. Vamos a, vamos a empezar con todo lo que, no sé si tú llegaste a vivir eso, esa etapa de, yo creo que fue en el 2018 cuando empezaban a, a subir a YouTube rituales y todo esto, cosas como, es que le mandé un mensaje a tal número con el celular, o marqué a tal número, o que según había números malditos y que te contestaban y todo eso, ¿sí? Llegaste a ver eso. no, pero fíjate que yo inicié con esto del fenómeno paranormal en el año 2018, porque recuerdo que en esas fechas, eh, yo estaba con un amigo en otra página, eh, fueron mis inicios, y pues era, era un juego, o sea, iniciamos jugando porque, eh, este, se prestaba, porque llamaba la atención a los chavos, o sea, hacer, transmisiones de terror, eh, irte al panteón a grabar, o sea, apenas empezaba a revolucionar esto, o sea, no era como que, eh, tan frecuente como era, entonces nosotros nos dimos cuenta que, la audiencia aumentaba, o sea, un live, nos generaba, por ejemplo, 200 en vivo, 300 en vivo, y si tú te vas a hacer un recorrido a la, a las calles, de telolopo para mostrarle, pues no, no era el mismo impacto, o sea, estamos hablando que eran como de 60, 80, y, y no es lo mismo, entonces mi cuate se dio cuenta que, podía, generar más audiencia, a través de ese tipo de transmisiones, pero, a veces, lo que le me gustaba ver, es que él es más chico que yo, o sea, eh, yo trataba de hacer las cosas, sigue con cuate, sigue con cuate, ajá, entonces este, eh, como ese cuate era más chico que yo, hacía las cosas más a, a juego, ajá, y, y yo me daba cuenta que, parte de la audiencia, si tú lo haces a juego, en lugar de que te pongan la tensión, o sea, como que, ah, se ha actuado todo eso, y, este, yo recuerdo que, hicimos una transmisión, en la casa de mis amigas, pero quisimos hacer pasar la casa, como que estaba, sola, deshabitada, cuando en realidad, nunca estuvo deshabitada, o sea, era su casa, así como aquí, y, lo único que hicimos es, eh, apagar las luces, completamente, todas las luces, y poner como velas, para que se viera, pues, más real, ¿no? Y el público, pues, no se daba cuenta que, en realidad, estábamos en la casa, este, ¿haló? Y, eh, había personas que mandaban los mensajes, oye, este, métete al cuarto oscuro por, treinta minutos, veinte minutos, ¿no? Y, no, no, ¿cómo voy a meter? Y que, sacábamos una, una muñeca, de las que, ella jugaba, y que dejó de jugar, y, y el público, pues, pensaba que era cierto, ¿no? Podríamos, como que, ¿cómo se dice? ¿Tiger, tigerversal? Bueno, eso, a las personas, este, eh, nos pusieron un reto que marcáramos, ah, encontramos un teléfono viejo, de los que todavía les das beta, así, y, este, oye, por ahí escuchan, este, ruidos ya, este, que marcáramos seis, era el teléfono rojo, hasta, hasta eso, y ya, marcamos seis, seis, uno, dos, tres, seis, y, pues, nos hacíamos, como que había, este, ruidos y todo ese rollo, aunque no había nada de eso, eh, después de eso, eh, de que jugábamos, y todo eso, nos dimos cuenta que el contenido, que el público le gustaba, era referente al, fenómeno paranormal, me llamó la atención a mí, y, eh, después, hice un, una página de YouTube, que se llama, de YouTube, de Facebook, que se llama, que nos traes, dale, él es allá, ya viva yo, personalmente, a los panteones, a lugares así, no, eh, también una vez fuimos con los chavos, en otra colonia, donde un amigo, me dijo que, que, este, había, antes un descuartizador, creo, algo así, y que llevaba a sus víctimas, a un pozo, y todo ese rollo, y yo, pues, me causó como, intriga, no, de ver si es cierto, o no es cierto, y, y fuimos, con mi amigo Juanito, fuimos, y, este, estuvimos explorando, pero no vimos nada, después, volví a ir con otro, con otro cuate, y, este, se subió en la cueva, en esa cueva, bueno, en las piedras, abajo estaba en la cueva, se subió primero a las piedras, y en esas piedras, supuestamente, dice él, que sintió que, que se marió, este, después de que se marió él, yo, quise asomarme, pero dije, como, me acuerdo de lo que tú decías, ¿no? mejor hay que guardar respeto, ¿no? Entonces, este, ya no me asomé, ni nada de eso, dije, no, pues, ojalá lo dejo por la paz, después volví a ir otra vez, con los chavos, pero, con otros, esa vez que yo fui, fui con otro amigo, después fui con los chavos, de Blocktero Blopan, y, este, pues, nadie se la quiso rifar, incluso, el chuchi, por ahí, si no llega a ver el video, no quiso rifársela, entonces, tuve que subir yo solo, y, este, pues, ahí estoy transmitiendo, a ver que, que salía, ¿no? Total, que no vimos nada, bueno, yo no vi nada, anduve así, buscándolo, tampoco estuve como que llamando, o invocando algo, nada más estuve así, como que, buscando, dicen mis cuantos, que ellos les aventaron, piedras, o sea, que, que sentían como les aventaban, piedritas así, y yo cuando bajé, pues, dijeron que, porque les aventaban piedras, y dije, no, pues, yo no aventé piedras, pero ellos decían que sí, este, pues, no sé qué pasó ahí, no sé quién, fue el que les aventó, la piedrita, este, bueno, esto es en cuestión de página, últimamente, en las redes sociales, de gesto, de fenómeno panormal, como hace, dos años, tres años, casi, de las últimas transmisiones que hice, fueron, dos al panteón, una con Bloctelopal, novilada, otra con, ¿qué nos traeis, dale?, un sábado, trece, para amanecer, no, un, lunes, no, un martes trece, para amanecer, miércoles catorce, no, novilada, tampoco, este, a ver, después nos fuimos en las cuevas, no recuerdo qué día, fue X día, nos fuimos como a las diez de la noche, nos fuimos recorriendo todas las piedras, todo eso, no vimos nada, y, nos fuimos, a otra colonia que se llama el Chiquicuil, y, este, había una leyenda de ahí, de esa colonia a la que fuimos, porque decía que, un repartidor que trabajaba en la coca, no, perdón, era un velador que trabajaba en la coca, en la bodega de la coca, decía que una vez se, se dirigía a su, a su casa, y que a la hora de, de cruzar el, se puede decir, el último tramo, trayecto para llegar a su casa, dice que se le subió una chava, que había asesinado ahí, en la moto, dice que, este, que volteó a ver, y que vio que la traía atrás, agarrada, ajá, sí, ajá, es el tema de materia, ajá, este, me habían contado sobre esa historia, de que, de que ese chavo, se le había aparecido, esa, ese ente, esa, lo que, fantasma, lo que sea, y, que, este, como que quedó loquito, pero, yo quería ver, o sea, quería ir a verlo, al, al chavo, para ver, platicar con él, preguntarle, oye, qué te pasó, cómo estuvo, que él mismo me platicara, no lo pude encontrar, no lo pude localizar, pero, eh, mi amigo Juanito y yo, decidimos, trasladarnos a ese lugar, ir, y ver dónde a él, se le había aparecido esa mujer, fuimos como a las once, a la noche, once y media, me acuerdo, fuimos en diciembre, hacía harto frío, no vimos nada, no pasó nada, y pues ya dejamos, por la paz, ese tema, yo tampoco conocí, eh, ni encontré a ese chavo, que se le apareció esa, 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 esa mujer, la cual se le subió a la moto, este, eh, fuimos a un, a un, supuestamente, era un semefo, que estaba por el, por el columpio, no sé si hayas escuchado de él, bueno, supuestamente decían que hace cu, hace un buen de años, ahí había un semefo, donde preparaban a los cuerpos, porque, pues ahora el semefo está en igual, pero antes había uno aquí, y que espantaban, y bueno, eh, ahí fuimos con los de Block de Lulapan, te vi él, en la noche, anduvimos buscando ahí, todo eso, pero pues no lo vimos nada, y con los de Block de Lulapan, después fuimos al castillo, pero pues la dueña no nos dejaba entrar, porque pues es propiedad privada, y pues no, iba a haber problemas, entonces, decidimos pues dejar el tema, creo que esas fueron las últimas, participaciones, en las cuales, eh, estuve involucrado, en el fenómeno paranormal, hubo otra, pero no, o sea, con pruebas verídicas, nunca, nunca hubo pruebas, como tal, porque nunca vi nada, eh, después, me hablaron como a las, once, once y media de la noche, me hablaron por teléfono, porque ya sabían que me gustaba ese tema, y me hablaron por teléfono, y dice, oye, Dani, mira, ven, acá vamos a escuchar la llorona, ven para que grabes, y me fui corriendo, y llegué, y pues andaba buscando, y ya me dijeron, no, pues que se escuchó acá, y se escuchaba la voz, como iba avanzando, así, 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 y yo, pues con mi, con mi lámpara, y grabando a ver dónde, pues no, obviamente ya no, ya no me ves nada, ¿no? Este, pues fueron las únicas veces, que, como página, traté de, de, documentar algo, una vez me pasó algo chistoso, porque dije, a tu, se me vino algo en la garganta, no me pegaste eso, me pasó algo chistoso, porque, yo estaba con el celular en la noche, no me acuerdo si estaba en las redes sociales, no recuerdo, y, haz de cuenta que escuché como si una mujer estuviera así como llorando, pero no, no es así como dicen, que, ay, mis hijos, o sea, es pura fantasía que le ponen, pues, para que, eh, causar más morbo, porque en realidad era un llame, un lamento nada más, o sea, era como un lamento, y, este, sí, como si llorara, pero no tanto, así, al nivel de, ah, mis hijos, pero fíjate que, o sea, es algo curioso, porque, ¿quién le gustaría escucharla? Lloran a nadie, yo creo que a nadie, si estás de acuerdo, pero yo como quería tener las pruebas, yo quería grabarlo, y al momento de querer grabarlo, se, o sea, se dejó de escuchar, o sea, digo yo, yo quería tener algo, para poder demostrarle a la gente, que eso sí existe, ¿no? O poder hablar con algo, pero pues no, porque, se cayó, o sea, ya, eso se siguió escuchando, y no lo pude captar, ni en videos, ni en audio, fue, creo que, hasta cierto punto, lo único que, que vaya, haya tocado, ver, o escuchar, o sí, bueno, más que nada escuché, porque ver nunca he visto, y de todo esto, a ver, lo cuentas como si fuera algo normal, como que, como que no te has asustado, eso es lo que me da, esa sensación me da, de que no te ha dado miedo, bueno, es que, ni lo que te pasó, y que querías grabar, o sea, no contaste algo como de, y yo me empecé a sentir así, nada, o sea, lo cuentas como si tú hubieras estado tranquilo, sin miedo, pues bueno, quizás, no llegué a ese extremo, porque, no vi nada, porque quizás si hubiera visto algo, si estuviera espantado, ¿no? Pero como no vi nada, de hecho, cuando fuimos a grabar un martes, un martes 13, al panteón, pensamos que íbamos a encontrar brujas, o que alguien iba a estar haciendo un ritual de santería, cosas así, porque, pongo que lo de fantasmas y eso no, pero sí que alguien le estuviera haciendo algún ritual, porque el panteón, a eso van, y más si es un viernes, un martes 13, entonces, nosotros, este, íbamos con la idea de encontrar eso, pero no nos encontramos, ni siquiera, brujos, o sea, nada, 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 y ni escuchamos nada, o sea, y yo llegué a mi casa, y pues me acosté y me dormí ya, como cualquier día, pero pues no vi nada, cuando nos fuimos a las cuevas, tampoco, eh, nada fuera de lo, de lo normal, y cuando escuché la llorona, pues no era porque, yo hubiese querido, sino que se dio, pero en el momento en que, en que se dio, yo quise documentarlo, o sea, después, pensé, dije, voy a tener material para mostrar al público, pero pues se cayó, ya no se siguió, o sea, terminó, el, el llorido, este, eh, creo que ha sido, pues, todo, todo en cuestiones de, de lo que me haya pasado en una página, porque, fuera de la página, pues sí, ya han pasado más cosas, pero no tan, sobrenaturales, así tan, fuertes, a ver una, bueno, yo recuerdo, eh, algo sobrenatural que me ha pasado, pero no es tanto, no es tanto con el terror, es más sobrenatural, yo recuerdo que cuando era niño, cuando llegué aquí a Terlopan, yo llegué en el noventa y, noventa y cinco, por ahí, ajá, como por ahí, yo no tenía con quien jugar aquí, Terlopan, pues era un extraño, y la mayoría de mis primos estaban, o más grandes que yo, o más chiquitos, entonces recuerdo que había solamente un primo, que era más grande que yo, dos años, y jugábamos, con él y su hermana, él, ella era como cuatro años menor que yo, pero jugábamos los tres, y, este, hace cuenta que cuando yo quería ir, y, por X o por Y, estaba nublado y que fuera a caer el agua, yo vincava, le pedía a Dios que no lloviera, y no llovía, sepa, sepa Dios, no sé cómo lo quieras ver, coincidencia, ajá, coincidencia, más que nada, pero no llovía, no llovía, y no llovía, y no llovía, y yo iba a jugar con mi primo, eh, otra de las, cosas, chistosas, curiosas, diría yo, es de que una vez, este, estaba, con mis papás, hace cuenta que yo todavía, estaba mi papá y mi mamá, y ya sabes, yo en la orilla, ahí, y estaba lloviendo bien fuerte, me daba miedo, y este, y se fue la luz, y pues me daba más miedo, en eso, vi una cruz, que se iluminó, y yo recuerdo que yo buscaba, ver de dónde venía la fuente de la luz, para, pues para poder, eh, convencerme, al yo interno, de que esa luz no era, no era producto de mi imaginación, pues que, que había una explicación, por la cual esa cruz había prendido, o sea, se había iluminado, no prendido, iluminado, pero, después de eso, me di cuenta que no había, o sea, no había como, total, ese fue, otra, otra, que también cuando yo era niño, nosotros veníamos a Terolapan, cada año, en una de esas visitas, yo tenía como cinco años, este, yo recuerdo que, yo me dormía en medio, de mis papás, papá y mamá, y yo en medio, y recuerdo que yo veía, como si fueran unos angelitos, arriba de mi cabeza, que andaban así como volando, así con sus espadas, así como tú los ves, en la película de Troya, todo eso, así, de ese tipo, ajá, entonces yo veía, este, como si fueran angelitos, con alas, y en un caballo, y así veía, ese es el único recuerdo, que tengo, desde yo le platicé a mi mamá, me decía que no, que estaba loco, que estaba soñando, o algo así, pero se cuenta que esos recuerdos, si vivieron, y siguen viviendo en mi mente, y con el pasado de los años, los, los tengo aquí, o sea, y yo soy consciente, de que no estaba durmiendo, y que, y que los vi, este, hasta el momento, creo yo, que han sido los, sucesos, bueno, aquí en Telolopan, a los duendes, les dicen, chanes, o los, aires, así les llaman, en Telolopan, este, no todos, tienen el contacto con ellos, y no todos tienen, la, la posibilidad de, de verlos, o de escucharlos, yo los escuché, nunca los he visto, si los escuché, los escuché dos veces, no, tres veces los escuché, la primera, yo andaba jugando, en el patio de mi casa, con la arena, había unas piedritas, transparentes, y andaba jugando, y yo escuchaba como, como unos, como unos tamborcitos, haz de cuenta que, que yo estaba en mi casa, y escuchaba como, le hacían así, ¿has visto la película, de Jumanji? si, y has visto como empieza así, algo así, y, y yo volteaba a ver, y no veía nada, me quedaba pensando, y, y escuchaba, los tamborcitos, eran como tamborcitos, les digo yo, porque, pues, escuchaba como tambor, y, este, le dije a mi mamá, y me dijo que él no estuviera jugando, que porque eran los aires, que no los vieras, o que los vieras, que él no estuviera ahí, ah ya, no los vi, los escuché, y, este, después de eso, eh, le tocó escucharlos a mi hermano, y a una chava que trabajaba en mi casa, en aquel entonces, había una tina de agua, y ahí ponías tu oído, y escuchabas, y tú decías, o sea, ves como el sonido proviene de la tina, adentro de la tina, y ves que no hay, algo científico comprobable, de que tú puedas, decir, no, pues mira, ve aquí estaban, esto, por eso se escuchaba, aquí había esto, por eso, no hay explicación, pero, nos escuchamos los tres, la última vez, que los escuché, fue cuando estábamos construyendo un pozo, en mi casa, yo me quedé, cuando ya van como unos seis, cinco metros por ahí, de profundidad, me quedé solo adentro, y no tomé en cuenta, que supuestamente dicen, que a las doce del día muerzan, y a las doce de la noche, creo que comen, algo así, no me fijé la hora, yo estaba trabajando, yo estaba, o sea, cavando, sacando tierra, y todo eso, y, escuché, como de la, de las paredes, del pozo, había voces, como un dialecto, no era en español, o sea, era un dialecto, pero ese dialecto, no lo entendía, y, 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 en lugar de, de correr, de espantarme, en el momento, en que los escuché, la curiosidad mía, era de saber, de dónde venía ese sonido, o sea, buscar la explicación lógica, y, me quedé otro rato, tratando de ver, si entendía, un poco de lo que ellos decían, y no les entendí, después reaccioné, y dije, ¿a qué hora son? Volteo mi reloj, y eran las doce con cinco, dije, no, pues a los aires, agarré, me subí, bien rápido, desde entonces, ya no me, ya no me volvió a bajar al pozo, me dio miedo después, ya lo terminó, mi hermano, mi tía, mi papá, yo ya lo bajé, esa, esa fue la última vez, y de, bueno, no solo de lo que te ha pasado a ti, sino así en general, cuánto, o tú crees, que también la mente te pueda, se pueda sugestionar, y te pueda hacer, sí, sí, sí se puede sugestionar, pero cuando tú estás pensando en el miedo, ah, claro, sí, pero cuando no estás pensando en el miedo, porque, por ejemplo, ves una película de terror, tienes el miedo, tienes en la cabeza, tu subconsciente puede hacer maravillas, o sea, puedes hacer, con tu mente, que algo se mueva, o que escuches un ruido, o no sé, o sea, tu mente es muy poderosa, y más si, si la, si tienes, este, como te dije, ese potencial, pero cuando no, es más raro, ahora, yo, me dedico a hacer ofrendas, tengo ese trabajo desde hace como, 11 años, 11 años haciendo ofrendas, en el año 2012, estaba haciendo una ofrenda, en la colonia del Sabino, mi tío, que ya falleció, aprendió a usar, bueno, a trabajar la electricidad, y yo, ya había conectado todas las lámparas, para la iluminación de la ofrenda, me dijo mi tío, antes de que ya, nos retirábamos, que checaran las conexiones, chequeé las conexiones, todo estaba bien, y dice, préndele, le prendí, lo prendió, y así tardábamos como, unas cinco veces, y mi tío, así como tú me lo dices, que lo veo yo, que lo platico normal, así mi tío, que le dice a la señora, dígale a su esposo, que nos deje, acabar el trabajo, hable con él, que la ofrenda es para él, y ella le dijo, Pancho, no estés de payaso, este, deja que, ya, desaguate bien, ah, pero no sé, tu tía, ajá, entonces, este, mi tío le dijo a la señora, que, que hablara con su esposo, para que, este, nos dejara trabajar, y ella le dijo, Pancho, no seas latoso, la ofrenda es para ti, o sea, esto que están haciendo, es para ti, déjalos trabajar, y, automáticamente, pues, parecía el arte de magia, la conecté, y aprendió todo, desde el 2012, ahora, después de todos esos años, eh, nunca me pasó nada, o sea, nada, nada, y, aprendí que, eh, en cada ofrenda, debes como que, de pedir permiso, a la persona que falleció, ¿no? Sabes que me das chance, la ofrenda es para ti, suena loco, suena raro, pero funciona, y, la última ofrenda, que hice, en este año, 2023, pasó algo muy curioso, hay pruebas, después, si quieres, te las enseño, a ver si no te dan miedo, este, me pasó lo mismo, que el año 2012, ya había terminado, todas las luces, conexiones, todo, las probé, y no prendieron, dije, bueno, voy a traer mi probador de corriente, voy a checar, me fui a traer dos probadores de corriente, cheque, y había luz, conecté, no conecté, no aprendía, o sea, no aprendía, literal, dije, pues, solamente que haya un corto, ¿no? todo, todo el cableado que estaba en el suelo, ya lo había, este, envuelto, tuve que desenvolver todo el cableado, y checar cable por cable, que lo vieron corto, chequeé todo cable por cable, todo estaba bien, después de eso, volví a conectar, y ya después prendió, bueno, dije, ya, ¿no? O sea, no hay que pensar mal, ¿no? Es un cableado mejor que estaba mal ahí, ¿no? Y ya, o sea, yo tenía más trabajo, no me quedé tan clavado de decir, ay, híjoles, pero algo, o decir, híjoles, pero es que a lo mejor el espíritu, o sea, no, 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 yo quería avanzar mi chapa, no, me puse atención, eso, eso fue lo, ya, pero, o sea, dije, ya, aprendió, ya, ya, después de eso, ya cuando subí el video en YouTube, de las ofrendas que grabé, se ve claramente como el soleto, es empujado, o sea, la prueba está en video, como el soleto, lo empujan, yo cuando grabé, en el momento que grabé, no vi nada, o sea, no vi nada, yo, hasta que vi el video en la pantalla grande, ya chequé y vi que se ve como lo avienta, después, hoy, me dijo la señora, la mamá de la persona que falleció, que ellos ya habían recogido todo, o sea, ya habían recogido las veladoras, ya habían recogido las ofrendas, las velas, todo, pues ya habían limpiado, y que al otro día, le dijo la señora, la hija, la hermana, de la persona que falleció, que porque no había recogido, la veladora que estaba en medio, y le dijo, no, es que no había nada, yo recogí todo, pues ahí está esa veladora, entonces, ellas dicen que, bueno, la señora dice que ella no la puso, y la otra, su hija dice, pero entonces, ¿quién la puso? O sea, está como que, y hasta hoy en día, es lo más real, que puedo demostrar, con video, con pruebas, de que ahí hubo, el fenómeno paranormal, que no me da miedo, no me da miedo, o sea, no siento nada, pero, pero si hay pruebas, para que la gente vea, de que eso existe, ¿no? No sé, ¿cómo es que, ajá, no te da miedo, pues, a ver, esa es una y la otra, ¿por qué te gusta tanto este tema? Porque no tiene explicación, por eso me gusta, pero ahora, si te vas a las películas, bueno, es que las películas, son hechas, bueno, son, son basadas en hechos reales, pero siempre le ponen ciencia ficción, o sea, le ponen más, y ahorita lo que yo te estoy platicando es real, es la realidad, o sea, no hay que, aquí no hay historias, no es como que me contaron esto, no, es, o sea, a lo que he vivido, y no es lo mismo a que tú, por ejemplo, veas un video de Dross, ¿no? que le manda, ojo, que le mandaron, a que tú veas un video que tú grabaste, así, claro, y otra cosa, la otra vez estaba platicando con uno, uno de mis amigos, que se llama igual que yo, Daniel Galvez, le digo toca yo, que este, ahí vi, en mi juicio, uno de los videos que me impactó, fue el de Facundo, el de Nocturnando, no sé si lo conozcas, no recuerdo, bueno, a ver de qué va, Facundo, eh, se dedicaba, a, pues, a echar las madres en sus programas, pero su contenido de él, no era fenómeno paranormal, o sea, era de ser tonterías, porque, pues, a la chava les gustan las tonterías, y a mí me gustaba verlo en la noche, pues, no había Facebook, ni nada de eso, es lo que te entretenía, ¿no? Y él dijo, no, pues, yo voy a ir al panteón, a ver qué, a ver qué, y fue a grabar al panteón, resulta que, que se llevó la cámara, así como bloguera, y este, y dijo, mira, ahí está una niña, él solito platicando en la cámara, mira, ahí está una niña, a ver, y ya puso un zoom, y se vio a la niña, vamos a acercarnos, y que se acerca, y que le dice, oye niña, ¿qué andas haciendo aquí, esta noche? y que la niña, cuando, cuando le dijo eso, estaba de espaldas, pero se cuenta que le dijo eso, y la niña volteó así a verlo, y sus ojos le brillaron, o sea, se vio, y te dio, o sea, da miedo, y como que, o sea, para que, a una niña la lleven, la vas a grabar en un panteón, o sea, como diciendo que no, porque, no fue planeado, ajá, exacto, porque además de ello, no es, no era pues su, su, el tipo de contenido, o sea, él le hacía bromas, y eso, o sea, cosas de otro tipo, pero no tanto, enfocado, que tenga que ver con el fenómeno pan normal, como, Alberto del Arco, como el otro, cuanta cosa, este, ay, Carlos Trejo, Carlos Trejo, nada de eso, o sea, él, simplemente, se le botó, sabes que voy a hacer panteón ahorita, no, o sea, y, y, pues, yo, a mi juicio, es uno de los videos más, así, como que más reales, creo que sí he visto ese video, es uno que está en cámara, en, bueno, visión o tú, en una, ajá, que se hizo muy famoso, ajá, creo que sí, sí, porque hay otros videos donde, de un parque, creo que era un parque, no sé si en Veracruz, Veracruz, un parque, tema de este, de atracciones, creo, donde está una cenicienta, muy famosa, hubo videos muy famosos donde, ah, no manches, es que, yo los leía de niño, me acuerdo, y hace poco también, Dro subió un video de, de alguien que grabó ahí, en ese parque, es muy famoso, después los ves, ok, pero creo que sí, es de una, donde hay una cenicienta, y este, oh, no, pero sí, ese de, ese de, de Facundo, sí, creo que sí me acuerdo, o sea, si no, no era de que subiera eso, sino fue uno nada más, sí, es muy popular, así como en 2008, 2009, por ahí, ¿no? Otro caso que me tocó ver aquí, en Telo Lopan, este, fue de, un amigo de Citlaly, por cierto, no sé si escuchaste sobre eso, ella tiene una amiga, que se llama Rocío, Rocío su esposo, estuvo de velador en la coca, trabajando, y, no sé cómo estuvo, que fue al baño, creo él, y escuchó como, o vio, a un niño, y ya se cuenta que su cámara, era como que su compañía, ¿no? como decir, no, pues si algo me pasa, pues aquí está la cámara, no lo demuestro, y grabó en el baño, cómo un niño se asomó, o sea, se asomó, y, y su cara de expresión, o sea, la reacción que tuvo, ¿no? Este, de hecho, ese video fue a ver, fue a dar con Dross, se hizo viral, ¿viste? Sí, de aquí tú, loco, y ahí en el video, se ve como en el baño, el niño, como que le hace rápido, le hace así, y así rápido, y ella dice, ¡ay, lo mames, güey! O sea, está bien chistoso el video, después lo ves, sí, es que lo quieres ver. O sea, sí tengo vagos recuerdos de que algo así pasó, sí, creo que sí hace tiempo, y es que hablaba bien chistoso, porque, así, ¡ay, güey, no mames, güey, no mames, o sea, no, no, y yo digo, pues, ¿qué valor de ese cuate para estar grabando y todavía buscarle la jeta a lo que haya sido? Yo, la verdad, no tengo valor, o sea, yo si veo esa cosa, yo me voy, no, imagínate yo, no, pues te he dado el infarto ahí, yo creo, yo probablemente sí, probablemente sí, y este, sí soy famoso, se viralizó, fue a darme con Dross, yo de hecho lo quise entrevistar, porque, pues, es famoso él, para que me dijera su testimonio, porque me gustaba, pues, me intrigaba ese fenómeno para dormir, después fui a grabar atrás de la coca, pero, pues, nunca vi nada, este, 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 es de lo más real que yo he visto, es que, a ver, yo no sé cómo, es que, ¿cómo te atreves a ir? ¿es la curiosidad? sí, pero, no cualquier persona, ¿sabes? no, porque todo lo que has visto, lo que he visto yo con Dross, la gente que ha grabado cosas, sea real o no, o sea, si es real, imagínate cómo es que les empieza a pasar algo, y siguen documentando, al cabo, al paso de los días, y no se van, por ejemplo, de la casa, no se van, a lo mejor, porque, pues, no tienen dinero, y no pueden irse a otro lugar, ¿no? Pero, lo siguen documentando, por ejemplo, no, pues, o sea, son cosas que, yo lo que haría es, vámonos, vámonos y, no mires atrás, pues, mira, hay personas, que me han platicado, que les han jalado los pies, y yo digo, no manches, a mí me jalan los pies, y quedo tieso, ya nunca vuelvo a dormir en la sacama, o, y es más, ya ni vuelvo a dormir, yo no puedo ni dormir, te ganas el sueño, y ya, pero, así que tú digas, pues, vas a estar cuidando, sí, o sea, y fíjate que algo bien curioso, es de que, yo antes era bien miedoso, o sea, antes, o sea, si tú me dices, vamos al pandeón, y loco, era bien miedoso, me daba miedo la oscuridad, pero, no sé, de un momento a otro, como que, como que, se me fue quitando el miedo, es que vas creciendo, y, vas madurando, ajá, se me quitó, y yo creo que estoy más enfocado en el trabajo, en otras cosas, que, que el eso, y, pues, no sé, es como dices, cuando piensas, y te da miedo, por ejemplo, yo ahorita, me voy a ir a la cama, y voy a tener miedo, porque ya hablamos de esto, ajá, entonces, mientras no vea nada, ni videos, ni hable de esto, pues, no voy a estar pensando en esto, y voy a estar más tranquilo, sí, sí, a lo mejor voy a estar más preocupado, por otras cosas, pero, ya que hablamos, o ya que la gente, pues, experimenta cosas, o empieza a ver cosas, videos, películas, y, pues, va a tener eso en la mente, y a lo mejor te sugestiona, y, y empiezas a escuchar cualquier ruidito, y, sí, de hecho, vámonos a lo más común, o sea, el simple hecho de ver películas de terror, a mí me gustaba verlas, pero con la familia, con alguien, no me gustaba verlas solo, me da miedo, y hoy puedo verlas en la noche, yo solo, en mi cuarto, y, o sea, eh, parecerá chusco, pero es como, cuando tengo mucha carga de trabajo, pensamientos en mi cabeza, es como una terapia, porque, meto esto, y quito aquello, y se hace un balance, entonces ya, me equilibro, y, y, o sea, ni imaginarlo, o sea, no, era bien miedoso, no podía, o sea, películas, a lo mejor le quitaba, para no estar pensando en eso, sí, sí, pero, ya ahora, puedo ver películas de terror, de hecho, pues, me gusta, me encanta ver películas de terror, me arrimo mis botanas, y estoy solito, mis nuevas películas de terror, ya, me acuesto, me agarro, eternamente, no podía hacer eso, o sea, ni, ni, es más, me ponían como 20 cobijas encima, o sea, es lo típico, sí, sí, la parte de pies a cabeza, no, exacto, y luego, con el miedo de que me fueran a agarrar los pies, me dormía casi hincado, así, o sea, así era bien miedoso, pues, sí, sí, y con mis crucifijos, y sentitos, todos aquí, así, así me dormía, literal, pero lo sé, de un momento, otros pas, se, se pasó, todo eso, sí, pues, creciste, ajá, o fuiste agarrando, este, pues, valor, no, con lo que empezaste a hacer, sí, yo creo, todo eso, pero, si es un tema, pero si era muy miedoso, o sea, que me dijeras tú, mira, vamos a ver una película de terror, vamos a ir a grabar, o sea, lo manches, cuando te lo cubo ya estaría, o sea, no, a lo que sí, es el respeto, o sea, sí, o sea, no porque no tenga miedo, ya voy a jugar la cuija en el panteón, o voy a estar, o sea, no, eso jamás, porque ya es, o sea, respeto, pero, eh, el miedo que yo sentí hace años, ya, ya no lo siento igual, ah, este, desaparecido un poco, ahí te va de otra, conmigo fue diferente, bueno, no, sí, no, porque en México, una vez estuve solo, y, y yo me puse a ver la primer película, o varias, de actividad paranormal, porque de niño, esa era, esa fue la película que, que sí me, pues digamos que sí me, sí te muevo, me dejó, me dejó pensando, y yo tenía en ese entonces, yo creo que 19, 20 años, y las vi, las vi allá, después de las 8 de la noche, 9, solo, sí tenía la maña de voltear atrás, ¿no? estaba viéndola así, y volteaba atrás, pero no recuerdo haber sufrido en la noche para dormir, no recuerdo, o sea, todo bien, ajá, pero ahora, que veo videos de Dross, con 24, 25 años, sí me ha costado dormir, por las cosas que he visto, en los videos, o sea, y eso que aquí, no estoy solo, bueno, una vez, sí me quedé solo, sí, pero, sí, sí me meto, todo ese miedo, los videos que veo, aparte de que, es que, o sea, en sí, el fenómeno paranormal, sí existe, o sea, todo eso existe, pero, vas de cuenta, que no todas las personas, tienen la facultad, de poder ver, sentir, escuchar, todos, todos podemos platicar, sobre esto, tranquilamente, o sea, es un tema de conversación, y ya, pero no todos, tienen esa capacidad, de escuchar, o ver, porque, por ejemplo, igual, y yo, volvemos al tema, de ese rato, híjole, escúchala, yo no lo voy a grabar, lo hice calla, y ya no grabases nada, entonces, tu mentalidad era grabar, pero, volvemos a, si fuera otra persona, está ahí, queréndose dormir, está cerrando los labos, ya se va dormiendo, y escucha la llorona, y se espanta, y no es como que, a ver, te voy a grabar, no, o sea, como que ya, lárgate, ya te quiero escuchar, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue chillando, ¿me entiendes? o sea, personas, por ejemplo, me hablaron, luego, leo, cuando me dijeron, que escucharon la llorona, cuando ya bajé a grabar, y no vi nada, o sea, no todos, o sea, no todos, hay personas que les toca, hay personas que, no, no les toca ver eso, pero, tener una experiencia, así debe ser, para mí, que mira, yo creo que eso, no es para cualquiera, y no cualquiera puede, por ejemplo, yo me acuerdo, mi tío, pasa ese cáncer, este, él me platicaba, que una, bueno, me platicó, que una vez, ahí, donde lavó los carros, todo eso estaba, horrible, o sea, todo eso era, era, un calvín, un patio feo, abandonado, y las calles de antes, estaban feas, era tierra, no había pavimento, y este, pues, hoy en día, casi todas las casas, tienen un bañito adentro, tú, vas a hacer del baño, vas adentro, no tienes que salir afuera, y mi tío, tenía que salir al calvil, o sea, afuera al patio, y mi tío, no era de los que, a ver, voy a prender todos los focos, para ir al baño, o sea, así, a oscuras, o sea, a oscuras, salía al baño, y él, me contó que, pues, fue al baño, y ahí está, y el día te imaginarás, yo me imagino, el vídeo de, así me lo imaginé, de la película, ajá, sí, y este, y dice que, escuchaba, este, un caballo, a ver, vamos a ver un efecto especial, efecto especial, efecto especial, así, cabalgando, así, galopando, 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 y que, este, pues, lo primero que pensó, que era el diablo, o sea, que aquí, fregados, va a estar a esa hora, y dice, oye, y, entonces, este, dice que se, como que se sorprendió, y quedó, así como que tieso, ya no supo ni moverse, ya quedó así, y que, veía que se acercaba, se acercaba, y a ver que se acercaba, el, abajo, los, las patas, se veía como lumbre, cuando, iban, este, acentuando en el piso, y que no se le veía la cara, o sea, veía un sombrero negro, una capa negra, todo negro, pero no, 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 no se le veía la cara, y, y, y abajo de las pisadas, salía lumbre, chispas pues, del piso, y que se paró la esquina, de la calle de abajo, se paró, y, el caballo, rechaba, y, este, y volteaba a ver el jilete, hacia la derecha, no había nada, a la izquierda, no había nada, y agarró y se fue, y una vez que ya se fue, ya se pudo mover, y se, se fue a acostar, como si nada, no, bien espantado, que, y les dijo a mis abuelitos, jefe, este, vi al amigo, porque así le dicen, en el teléfono, vi al amigo, dice, ay, para qué andas saliendo al baño, tú, loco, estas horas, que no ves que estas horas, ahí anda, eran las tres de la mañana, pues vale, como que no vaya al baño, sí, pero no, 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 no es malo, hijo, no salgas, aguántate, ya que pasan las tres, ya sales al baño, y pues ya, eso es lo que pasó, yo jamás he escuchado, jamás, jamás he escuchado a un caballo, nunca he escuchado nada, vecinos, dicen que sí, han escuchado, de hecho, algo bien curioso, porque, acá hay que me gusta platicar de todo eso, en Semana Santa, nos quedamos a velar, la imagen del Señor, Jesús en la calle, y velar, o sea, es de que, te quedas toda la noche, y yo estaba platicando con el Señor, empezamos a platicar, a fenómeno parado mal, de caballo, cuando vemos, ya estaba la ruedita, todos, y se siente, bueno, yo sentí un chido, porque ni sueño me daba, y me dice la señora, no, dice, es que, estábamos aquí, cuidando al Santito, ¿verdad Alejandro? sí, doña madre, estábamos aquí, cuando vimos una mujer, que pasó allá abajo, de blanco, pero no tenía pies, iba volando, y los demás confirmándolo, en lugar de que te dijeran, está loca, doña madre, no le hagas casa, es bien, chismosa, todos, oh, sí, la vimos, ¿verdad que sí doña madre? sí, sí, la vimos, y yo así, bien, bien, este, intrigado, así poniendo tensión, sí, vimos cuando pasó, dice, flotado, y ahí va la ánima, ellos le llaman ánima, y ahí dice, ahí va la ánima, dice, pero nosotros, como estabas aquí con Jesús, con Dios, dice, pues no nos da miedo, nomás vimos qué pasó, y ya, andaría buscando su alma, así, así me la contaron, así como usted dice, no es como que, no, híjole, sentí un escalofrío, aquí, o así, que me puse así, no, no, vos te digo, cuando tú me cuentas eso, me lo cuentas así como si no hubiera sentido nada, cuando yo espero que alguien me cuente algo que sí le pasó, yo espero ver así, la misma sensación que sintió, mientras lo está contando, ajá, eso esperaba ver, ajá, vos, digo, ¿qué sientes realmente? porque si te cuentan algo así, no te lo cuentan tan relajado, ¿no? pues de hecho, no es de que dude que no lo vieron, sino de que, sí tienen valor dentro, aunque no crean, pues es que a ellos les dio valor, tener la imagen de Dios, o sea, y no estar solos, y no estar solos, eran varios, o sea, la vieron y pues, pues ya pasó, ya, pero te imaginas, o sea, si tú hubieras visto la misma imagen, la calle sola, oscura, sin gente, tú solo, pues te me hacen miedo ahí, en el mejor de los casos, el peor, pues se quedas ahí tirado, pero este, pues eso es lo que, lo que me contaron, y a mí me encanta, yo estaba ahí con ellos platicando, y todo, y este, otras historias familiares, de uno, de uno de mis tíos, que ya falleció, él decía que, cuando ya estaba bien borracho, que hicimos los bailes, porque anteriormente, hace, ¿qué te gusta?, 50, 60 años, tú era como hoy en día, que pues, el transporte, ¿no?, ¿no?, o el celular X, ¿no?, tenías que moverte de lugar a lugar, en el burro, o a pie, y todo oscuro, o con lámparas de petróleo, te eliminabas el camino, y dice mi tío que, fue a una fiesta, a un baile, saliendo del baile, iba borracho, en el camino dice que se le apareció a una mujer, y que se la llevó, y dice que él despertó en el panteón, pero nada más se acordaba de la mujer, que le dijo que fuera, que se la llevó de la mano, y él despertó en el panteón, y la gente platicaba, entre ellos, mi abuelito decía que, que este, que a lo malo, a ellos le llaman lo malo, pues, que lo malo, se llama a los borrachitos, y, y eso me lo han platicado muchas personas, que, que de repente, como tú estás borracho, pues no te da miedo, tú las ves como una persona, pues normal, ¿no?, pero ya cuando vienes a despertar en un lugar, que ni conoces, ni sabes, toda arañada, rasguñada, y dices, ¿tú qué pasó?, y lo único que te acuerdas, es de la, de la mujer que viste, este, otra historia, que me platicó mi tío, que ya falleció, él siempre, eh, madrugaba para ir a moler, se venía a las 3, 4 de la mañana, a morer, y dice que una de esas, este, venía por donde está la Alameda, para entrar en la habilidad deportiva, y venía en su bicicleta, y cuando vio atrás, venía una marrana, y cuando volvió, una marrana, 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 ¿qué es eso?, cochino, puerco, marrana, marrana, y dice que vio el cochino, para que, ¿me entiendes?, o el puerco, lo vio que venía detrás, y después, cuando volteó a ver, ya venía con más hijos, y cuando volteó a ver, ya venía otro marrana, y cuando volteó a ver, ya venían más cochilitos, y todos le iban siguiendo, 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 al principio dijo, bueno, ¿y estos marranas que andan haciendo?, ya, no es su casa, ahí viene con su bicicleta, y cuando volteó a ver, ya viene el más, o sea, toda la calle llena de puercos, y se le prende el foco, dice, ah, el amigo, dice, no, pero dice que le empezó a pedalear, y, este, llegó al bolíneo, que atranque, que cierra, y ya no se escuchó nada, de barran, nada de eso, y si se quedó con eso, de que, pues lo iba siguiendo, y como dicen ellos, lo malo va, este, son de las historias, que me ha tocado escuchar, hay muchas más, no podría acabar toda la noche, si, no es mucho, de muchísimas historias, a día de hoy, lo más, raro, es el video que te digo yo, donde capté, que se movió el solento, a día de hoy, que me ha tocado ver, y es que ahora, yo tampoco me dedico, tanto al fenómeno, para dormir, por lo menos, lo voy a respetar mejor, pero, este, pues no hay explicación, yo recuerdo, una vez que estabas grabando, como a las 12, estaba con, con, Juanito, con Quito, ah, estábamos con Quito, viendo tu, tu live, tu live, y te estábamos comentando, y pues, si, si entretiene, ese tipo de, del contenido, si, si, por ejemplo, el de Alberto del Arco, real o falso, lo veíamos cada noche, cada vez que subía video, lo veíamos, pero, mira, retomando el tema de eso, de Alberto del Arco, y todo eso de rollo, hoy en día, a mi juicio, lo que yo creo, es de que, o sea, YouTube, si tú tienes buen contenido, te va a pagar, vas a monetizar, para Facebook igual, eso ha hecho, que muchos busquen, seguidores, likes, y que, en lo que ellos muestren, sea cada vez, más, montado, que no sea tan, transparente, hasta llegar a entretener, exactamente, gustar entretener, exactamente, entonces, este, he visto ahora, lives, no, lives no, más que lo de videos, en donde, hey, bruja, hey, y hasta le meten un piedrazo, o luego, hay hasta memes, ¿por qué en México, no se parece la llorona? ¿por qué en México, no es esto? Hey, llorona y le meten un piedrazo, ay, no mames, le dices, güey, vamos corriendo, o sea, ya no te da miedo, ya te da risa, y por ejemplo, o sea, tenemos la tecnología, del S23 Ultra, puedes hacer un zoom, detectas la luna, como es posible, que si estás viendo la bruja, no hagas el zoom, para verle la cara a la bruja, y la bruja, tampoco es tonta, no se muestra, o cosas así, o sea, no es posible, pues no es creíble, cuando de verdad te toca eso, es algo tan fuerte, que no, no te da la facultad de hacerlo, porque, por lo, por el mismo impacto, de lo que tú estás tratando de, de mostrar, entonces, por eso yo, eh, trato de cuidar, y ver, que videos, son creíbles, y que no, porque ya muchos, en la edición, tú sabes que puedes hacer mil cosas, en la edición, una, dos, la producción, la producción, puedes montar, muchísimas cosas, para que todo se vea real, y en cambio, a veces, por ejemplo, tú te das cuenta, los lives que yo hacía, o sea, son cosas, en las que te vas a encontrar, o sea, no es que tú hayas, grabado, o, 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 este, planificado, o armado, o sea, es algo que te va a salir, y tú no sabes, que te va a salir, si te va a salir, una bruja, si vas a ver, a un charro negro, porque hay un video, de un charro negro, según, que anda en el panteón, o sea, muchas cosas, no, pero, este, yo, mi conclusión, es de que, no todos los, no todo lo que vemos en YouTube, ni todo lo que vemos en Facebook, es real, hay partes que si, son reales, hay partes que no, digo, está difícil identificar, que sí, que no, verdad, por lo mismo, que te vuelvo a comentar, YouTube y Facebook, pagan, y lo que haces, es tratar de teler audiencia, pero, hay ciertas cosas, que son reales, y que pues, hay que tener cuidado, te gusta mucho el tema, uff, este va a ser, se va a llamar, el podcast de Dani, hablando de, del fenómeno para normal, pero está muy bien, la verdad, a mí me entretiene escucharte, hablarlo así, porque, ¿cuántas veces hice esto? un montón de veces, porque si me, de hecho, a mí no me da absolutamente nada miedo, o sea, yo puedo contarte cosas, más perturbadoras, más fuertes, y todo eso, pero pues, creo que esto es algo, algo ligerito, algo digerible, tranquilo, muchísimas cosas más pesadas, pero, por encima, puedo decir, que esto es lo más like, pues, para, para que seas más tranquilo, para que todos estemos tranquilos aquí, porque si, la mente es poderosa, y si no estás preparado para ello, pues, eres una presa de él, si, no te, pues si, como dices, no, te, te va a jugar, te congestionas, tú solo, te sugestionas, perdón, te sugestionas tú solo, y si te juega una mala pasada, para terminar, es tu misma mente la que te traiciona, si, es lo malo, y a veces, pues, tú mismo, o sea, tú mismo, o sea, no es como que el chabuco, lo malo, va a decir, este güey, vamos a agarrarlo, es así fácil, no, pues ellos ya tienen a quien, seleccionar, y todo eso, de hecho, pues yo, como soy creyente, y devoto, de las, de lo divino, yo siempre conmigo, ando trayendo un escapulario, señor Santiago Apóstol, hay una oración, para él, y es el que siempre, me invoco a él, y me encomiendo, con cualquier cosa, que me llegue a pasar, o sea, yo siempre, de hecho, yo me acuerdo que, la primera vez que, entré en la cueva, yo entré en la cueva, en el día, es una gruta, se llaman las grutas, de Atlalaca, ya entré en Quito, ya me la llevé en el día, este, hay, los mentados, los chaleques, llevamos cigarros, por cualquier cosa, o sea, llevamos una protección, igual, si vas a, a irte, a un lugar peligroso, donde, donde, hay, verídicamente, fenómeno paranormal, debes de ir prevenido, con un amuleto, con algo bendito, por cualquier cosa, y no irte, nomás así, pelón, sin nada, porque te sientes valiente, y todo, y que al rato, vengan las consecuencias, o sea, siempre, con el respeto, y ir protegido, ya sea que lleves una cruz, de calela, un ajo, este, crucifijo, no sé, algo, algo que sea bendito, para que te protejas, de lo que puedas encontrar, ya para terminar, ajá, una, di, la película, que tú creas, que es la más, así, a ver, real, no, 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 no real, que realmente digas, te quedes así, que estés, y te hagas sentir, bueno, hoy en día, ligula, hoy en día, ligula, pero hace tiempo, de las que más me dieron miedo, cuando yo era, cuando estaba más chico, me dio mucho miedo, el proyecto de la bruja de Blair, me dio mucho miedo, la del aro, me dio miedo también, este, de más chiquito todavía, la de Freddy, pesadilla, pesadilla, en la calle del infierno, uno, dos y tres, esa me daba miedo, este, el exorcista, también me daba miedo, el exorcismo de Billy Rose, me dio miedo también, las de Annabelle, con Juro, las primeras, me daban miedo, este, actividad paranormal, también me daba miedo, porque pues digo, en los manches, están en un cuarto, están durmiendo, y cómo se mueven las cosas, y todo ese rollo, entonces, como que lo ves real, ya no es que tanto vas a buscar, que salga la cara del chamuco, ahí, todo eso, no, o sea, lo que te intriga, es ver las cosas, cómo se mueven, sin que nadie haga algo, o sea, solitas, y eso es lo que se te mete en tu cabeza, y te dice a ti mismo, mira, ¿viste? ¿viste? no es truco, o sea, tu yo interno, te está diciendo a ti mismo, mira, ¿viste? lo manches, eso sí es real, ¿eh, carnal? eso sí, o sea, o sea, como que tú mismo, te empiezas a sugestionar más, que hay una película, donde ves al diablo, ya literal, ahí, con las almas, y tú, sí te da miedo, ¿no? pero como que ya lo que, la interrogante en tu cerebro, ya está resuelta, porque ya lo estás viendo, cosa contraria, de películas como enfermedad paranormal, o actividad paranormal, en donde no ves nada, nada más las cosas se mueven, se caen, todo eso, pero tu yo interno, es más fácil de engañar, porque dices, ¿y cómo no vieron? pues si no se ve nada, y eso es lo que te causa más bien, a que vieras literalmente el diablo ahí, esas son las que a mí te digo, son las que, ahora, hay otra cosa, hay personas que son más vulnerables, otras personas que no, hay personas que, que yo mil respetos, ahí te va otra cosa, que te voy a contar, uy, he vivido muchas, tenía un amigo, que le gustaba tocar la guitarra, le gustaba muy tocar la guitarra, y yo ahí andaba con él, nos gustaba andar de vagos, a mí, pues siempre me ha gustado la aventura, lo desconocido, y yo me iba con él, y ahí andaba pegado, yo no tocaba nada, pero pues ahí andaba con él, y un día, que le llamo, uno de sus amigos de él, y si era velado, dice, vamos a llevarle, mañanitas a mi vieja, con la vieja que tengo por acá, ah, sí vamos, y este, vamos, dale, vamos, ahí voy, también yo, y ahí vamos, y ya este, entramos, le cantamos las mañanitas, como dos o tres canciones, de Don Sebastián, y que le hablan por teléfono, oye, hija, bueno, es lo que yo me imagino que le dijeron, porque yo no escuché, porque la chava no va a tener teléfono aquí, yo no sé qué le haya dicho, pero yo quiero pensar que le dijo esto, hija, no parece tu hermano, no sabes dónde estará tu hermano, investiga, porque ya es tarde, y no ha llegado, y ella le decía, ah, sí, 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 ahorita yo veo, sí, 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 no te preocupes, pero, ¿tardo mucho? Ah, pues qué tal, ah, ok, sí, sí, ahorita, dame chance, sí, sí, ahorita, ahorita, ahorita yo checo, y este, y empezó a hacer como un ritual, empezó a hacer como un ritual con las manos, así y así, y ya cuando voy viendo, tenía como una santa muerte, unas veladoras, y no sé qué tanta cosa ahí, no, y ahí sí me dio, me entró así como dices tú, cuando yo me hice, pero va, ni modo de correr, va, y como mi cuate, bueno, su amigo de mi, su amigo de mi cuate estaba borracho, que se le ocurre decirle, y ahora, eso es porque eres que está, eres bruja, ok, dice, y que se enloja, y que le dice, le dice de disparates, que le dice, dice, y, y, y tú pendejo, dice, tú no crees en esto, dice, ¿quieres que te mate? ¿quieres ver que amanezcas muerto? Viene enojada, y hasta lo borracho se le quitó, no, 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 pues ya, ya, muere, muere, yo no me meto con eso, dice, no, ya, muere, la baraja, la sacó, y estaba bien, ajá, ajá, no sé si está tan al lado, y tal, ahorita le voy a hablar a mi mamá, que está, no sé qué, no sé qué tanto, y ya me quedé así, como que, y yo y mi cuate nos veíamos el uno al otro, y le decía, ya no quiero estar aquí, vámonos ya, pues te le he miedo, y que le dice, este, ya nos vamos, ay, pero por qué, muchachos, pues si ustedes no están haciendo nada, no, es que ya es noche, y pues ya, sus papás están preocupados, ah, bueno pues, váyanse con cuidado, y este, y el, y ahí lo dejamos el borracho, ahí quedó, y que ve, dice, ya ves, este, ya ves lo macho, todo por hacerle paro a este calijo, es lo que andábamos pues haciendo, es lo que andábamos viendo, y ya los dos nos fuimos, este, a nuestras casas, pero pues no se me olvida eso, no se me olvida, no se me olvida, de que, pues hay personas que, que eso lo ven como, pues como cualquier, eso sí, para que vean, los ven como cualquier cosa, o sea, platicar con una entidad que no ve, vaya, es una buena forma de cerrar el podcast, ¿no? con esa historia. Sí, hay otra historia que, mi hermano es testigo, Fernando, nunca lo ha platicado, o creo yo que nunca lo ha platicado, ¿él? ¿no lo ha platicado? Yo digo que no, porque ya ves que, la exclusiva, ya ves que, no es como que, oye, Alda, ya te voy a contar esto, ¿verdad? pues como que no, pero él está de testigo, a nosotros nos gustaba, nos gusta hasta la fecha, el audio, bocinas, que el carro escuche duro, y todo eso, y este, no sé cómo fui, ah, ya me acordé, fui a una casa de un pariente de mi papá, que vendía maíz, maíz para, para comer, y un día fui a traer unos costales con él, que le había vendido a mi mamá, que era mi papá, no recuerdo, y él tenía unas bocinas, y me gustaron, digo, ahora están chidas las bocinas, le digo, oiga, ¿ven el amplificador y las bocinas? sí, 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 las vendo, a eso me dedico, voy al norte y traigo, pues las vendo, ah, le voy a platicar a mi, a mi hermano, ya le dije, yo le digo, oye Fer, le digo, este señor, le digo, tiene unas bocinas, vamos a verlas, vamos, pues, y las fuimos ahí, y las vimos y todo, hay que comprarlas, sí, hay que comprarlas, y ya, después este, volvimos a ir, y ya que nos dice ¿ves esa bocila que está ahí? yo las hago hablar yo hablo con ellas y nosotros así como que estamos rachos les sigo la corriente ¿a poco? yo ya en Estados Unidos era currero era brujo mira, ahí donde ves el reloj, cuando son las 12 ahí sale el diablo sale y me está viendo y me está viendo y ahí está y luego se va, ahí está ya cuando me vea amaneciendo ya va saliendo el sol ya se esconde pero ahí es donde ves ese reloj ahí sale por eso yo puedo hablar con las bocilas yo escucho lo que me dicen cuando nos dijo eso como mi hermano y habíamos comprado las bocilas y el amplificador te juro que esa noche no dormí no vas a estar piense, 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 piense que ay, y me acuerdo que dormí con el foco prendido y dice hijo, ¿por qué no puedes el foco? ¿eh? ¿por qué no puedes el foco? le hagas que no puedo dormir y mi mamá ya se imaginaba porque cuando antes cuando dormía con el foco era porque seguro algo me espantó y ya no puedo dormir y qué voy que les cuento ay, pues hijo ¿para qué andas comprando esas cosas? pues tú usabas un amplificador ¿no? sí ¿qué ibas a saber? pero vas de cuenta que ajá, sí, pues todo parecía normal o sea, no hasta hasta que nos empezó a contar eso que le dijeron y si le echamos algo bendita y le echamos algo bendita al amplificador ahora las bocilas entonces ¿y dónde quedaron esas? las vendió vendió la sí las vendió vendió el amplificador todo lo vendió pero me quedó esa 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 experiencia que si ya lo pude dormir lo pude dormir lo pude hasta que me había dado sueño y dormí con el foco prendido por por eso sugestión que tenía pues de lo que me había platicado pues ya no era sugestión ya era algo que sí te pasó pues pero así con todo eso nada más te quedaste con la idea de que podía pasar exacto 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 con la lo que compraste eso o sea no los usaron sí sí los usaron sí pero le echamos algo bendita pues te digo una vez que le echamos algo bendita de todo no pasó nada nunca pasó nada todo normal x no hubo nada pues raro más que los que los contó pues eso fue todo pero este sí ahorita que me acuerdo no no pude dormir esa noche estar pensando 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 sí sí es un tema que quitan sí pues sí ahora ti imagínate en ese momento ahorita ya no tanto pero en ese momento sí pues bueno terminamos este otro capítulo de podcast actividad paranormal o fenómeno paranormal pasando Halloween pasando Halloween sí pues son temas que jalan ahorita y que todo el mundo tiene historias que contar a mí me encanta platicar sobre temas esto pero obviamente con el respeto que se merece porque estamos expuestos y pues no podemos desafiar lo que no conocemos mejor guardar distancia y pues ya ¿no? sí exacto entonces este pues ya solamente me me da curiosidad saber no tanto comprobarlo nada más saber ya o platicar escuchar una plática hasta ahí nada más pero pues ya no tanto de explorar o ay vamos a a ver si no ya no ya mejor de lejitos como tú igual te rifaste ¿sí?